Con gol de Nicolás Muñoz sobre 10 minutos de la primera parte del partido, los emplumados logran victoria en condición de visitante en el arranque de los partidos de ida por la fase de cuarto de final de la primera división profesional. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Hace más o menos cuando metimos un error en un balón aéreo, en una jugada aérea, que el Águila consiguió cantar en gol. Nosotros buscamos el empate, no conseguimos, pero todavía faltan 45 minutos en el partido de vuelta. Creo que hemos jugado bien en el barras y todavía el eliminatorio está abierto. Creo que podemos ir allá a sacar un triunfo. Bueno, intenso y que el resultado es engañoso. El 1 a 0, pues prácticamente muy poco de lo que hizo Águila al primer tiempo para anotar el gol, pero lo consiguió. Y el segundo no cambió la tónica, siempre estuvimos al frente como equipo local, entre comillas, porque esta no es nuestra cancha, pero siempre propusimos llegar al empate y poder sacar algo. Pero los juegos todos son diferentes. Lo bueno es que esto no termina aquí, queda un partido más y todavía la moneda anda en el aire. Y es un gran equipo. Tenemos que reconocer que Pasaquina era el equipo que nadie quería en estas instancias por lo que ha hecho durante el torneo, por lo que muestra cuando va visitando. Es un equipo muy compacto y bueno, nosotros sabíamos que iba a ser muy complicado. Así fue y gracias a Dios hicimos lo que teníamos que hacer. Nos dosificamos cuando teníamos que hacerlo, lo apretamos cuando teníamos que apretarlo y al final creo que fuimos dignos merecedores de la victoria. El 1 a 0 lo dice todo. Ganamos de visita contra un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que no da ninguna pelota por perdida, que lucha. Un equipo con jugadores talentosos incluso, con un cuerpo técnico que las puede todas, muy capacitados. De verdad que doy gracias a Dios, ofrezco esa victoria a la afición del Águila que nos acompañó. Estábamos como si fuéramos de locales. A los jugadores que tenemos un torneo difícil. Renueva la esperanza de que el segundo partido allá de local podemos hacerlo mejor todavía. De esta forma se han expresado los protagonistas de Pasaquina y de Águila en este partido que logra victoria importante el equipo empulmado para buscar cerrar de buena forma en el partido de vuelta el próximo sábado a las 7 de la noche en el Estadio Barraza. Desde el Estadio Doctor Ramón Flores Berríos en Santa Rosa de Lima, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.